información usted pudiera decir, oye Yona, pero ¿qué pasó? ¿Esto ya sucedió? ¿Esto ya fue? Pues les traemos actualización, les traemos actualización de lo que sucedió, de lo que pasó con mi compa El Peso Pluma. Resulta de ser que Mi Peso Pluma se presentó aquí en la ciudad de Guadalajara. Fue un evento especial, estuvo ahí él solo, pero interpretando todos sus grandes éxitos y de verdad tiene bastantes éxitos y le ha ido muy bien en lo que va del año 2022 y en estos inicios del 2023. Pues bueno, estuvo ahí presentándose y pues hizo unas declaraciones que al parecer no fueron tan bien vistas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, pues resulta de ser que sacó recientemente una canción con Nathanael Cano, que se llama PRS, PRS, ¿no? Pues bueno, cuando estaba interpretando esta canción la presentó y dijo lo siguiente. ¡Ay! 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 Bueno, estaba presentando ahí la canción, esta canción del PRPRS, PRC, perdón, PRC, este más reciente sencillo que acaba de lanzar con Nathanael Cano, que la verdad está muy bueno, le está yendo muy bien y es verdad, en tan pocas horas, a tan solo horas de haberse estrenado esta canción, se posicionó en los primeros lugares de popularidad. De hecho, en algunas listas de popularidad, depende cuál usted esté viendo, está incluso en el primer lugar, ¿no? Y pues ya, mira, no lo voy a defender al peso pluma, pero pues estaba en un evento de él, estaba entrado ya de copas, como que se le prestó, como que se prendió de más e hizo estas declaraciones, en donde, bueno, pues ustedes ya lo escucharon, habló ahí de Bad Bunny. En relación a que, bueno, hay que recordar que hace un par de años, Bad Bunny habría hecho una colaboración con Nathanael Cano, de este corrido de Soy el Diablo, de la composición del Dan Sánchez, que, bueno, para muchos de los fanáticos de los Corridos Tumbados, fue la canción y fue el corrido que abrió definitivamente las puertas para este movimiento que conocemos hoy como los Corridos Tumbados. Bueno, la cosa no paró ahí, la cosa no, 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 no. Ay, regrésame para acá, por favor, Machacas, regrésame para acá. La cosa no paró ahí. No, no, es que aclaro que no paró, que no paró ahí, ¿no? No paró ahí, pero, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que mi peso pluma el fin de semana como que recapacitó, dijo, híjole, creo que sí la regué un poquito. Como que me le cargaron las orejas, ¿no? También. Ah, pues mira, también el calor de las copas, andas bien prendido, andas acá, este, bien prendidón, este, pues, ofreció disculpas, ofreció disculpas, dice unas sinceras disculpas, si ofendí, no lo quise decir de esa manera y obviamente no estaba en condiciones de decir absolutamente nada, o sea, estaba ya con sus, con sus pegues ahí encima. Yo le he hecho todo, yo, yo la escucho todo el día, no, no, no mamer, y posdata, los amo a todos. Ese fue un poquito lo que explicó el peso pluma, estaba exaltado y… Las palabras, es que no alcanzó, a ver, déjame. Es que está como medio borroso por ahí. Déjame ver si acá lo puedo ver porque… Pero, bueno, pues obviamente se refería al comentario que había hecho. Dice, estaba exaltado y yo no escogí las palabras correctas para expresar lo que quise decir. Yo lo escucho todo el día, no, m, 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 en. Posdata, los amo a todos. Es que, bueno, también en redes sociales se viralizó este video y, pues, mucha gente, mucha gente, pues, sí se le dejó ir al peso pluma por estas declaraciones que dio, que vuelvo a insistir, no hay que ser, este, muy listo para darse cuenta que el peso pluma, pues, no andaba realmente en sus cinco sentidos y, pues, seguramente, como lo dice él, no escogió las palabras correctas y, pues, se aventó. Le llegó la cruda moral, ¿no? Como luego dicen, de pronto… Es que pasa, Mayra. Quizás el famoso black up, ¿no? O sea, que se te borra la cinta y no sabes qué pasó, qué sucedió. Seguramente así le pasó el peso pluma. Pero, bueno, nada como, pues, ofrecer unas sinceras disculpas, creo yo, creo yo. No sé ustedes, usted cómo lo ve, cómo que piensa, qué opinión tiene acerca de esto. Lo cierto es que el corrido del PR, PRC, les está ya apenas de hace cuatro días de haberse estrenado, casi ya dos, más de dos millones de vistas. La verdad es que rompiendo récords, rompiendo récords y posicionándose como una de las canciones y uno de los corridos más escuchados, no solamente en México ni en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo. Así que, pues, bueno, pues, cosas, cosas que pasan. De repente ahí creo que le exigimos mucho a los artistas. Fíjate que yo pensé que ahí iba a quedar. O sea, que no, que peso pluma nunca iba como a tocar este tema. Fue mucho alboroto ahí a través de TikTok. Mucha gente lo empezó a subir, lo empezó a compartir, varios comentarios y todo. Pero bueno, es de un manus reconocer y creo que peso pluma lo hizo de esta manera. Le mandamos un abrazo y felicidades por este gran éxito al lado de Nathanael Khan. Qué bueno, pues, ahí el mérito de peso pluma, lo que está haciendo dentro de la música, dentro de los corridos. Digo, eso es un punto y aparte, creo que lo ha estado haciendo muy bien. Muchas colaboraciones y la gran mayoría han pegado bastante, bastante. Mira, una frase célebre de se prendió la banda y con esto vamos a cerrar la información. Él no es así, pero ese día sí fue. Exactamente. Así tal cual. Así tal cual. Bueno. Así pasa, chavos. Ya, córtale.